Sí, la verdad que el viernes se dio un gran paso, supimos que a la mañana habían venido y sacado muestras del lugar y después a las 7 de la tarde nos enteramos que vino la Policía Federal y puso las fajas de clausura en la entrada y en un portón acá del costado. Y bueno, primero es como que fuimos cayendo de a poquito del paso que dimos y de los lugares que eran centro de transferencia de estos basurales a cielo abierto, llamado centro de transferencia como dice el municipio, nosotros teníamos el más grave por el impacto ambiental que ya existía es decir, con plomo y cadmio que estaba ahí inactivo con las actividades que comenzaron a hacer esto se podía activar en cualquier momento y a eso súmenle el relleno de los humedales y no sé cómo quedó esto ahora, pero nunca nos inundamos nosotros es decir, era un conjunto de cosas más estos componentes que se usaban en anilina hay un estudio de la Universidad de General Sarmiento que la reserva tiene ese estudio que no es de muchos años, ya acá salía, es decir, presentes estos componentes es decir, que nunca lo que podemos pensar es que se hizo un estudio previo de lo que se iba a comenzar a hacer acá, lo digo desde el municipio y las consecuencias graves que podía traer es decir, nosotros, nuestro objetivo desde que conocimos esta realidad fue defender el barrio, nuestra salud y el medio ambiente es decir, acá no hay ningún otro fin si nosotros no nos plantábamos y defendíamos el barrio, ¿quién lo iba a hacer? porque lo que nos encontrábamos eran mentiras es decir, dimos los tiempos para que esto se solucione y nos decían, como siguen diciendo en los medios ahora, que era solamente tierra, ramas y escombros no es cierto y sí queremos dar a conocer que desde que nosotros denunciamos acá no entraron camiones, pero sí escuchamos las máquinas trabajar en el fondo que implica que eso fue tapado es decir, que toda esta basura ha quedado en el lugar y ha sido tapada por la tierra que han traído o tenían acá mismo porque acá también era acopio de Tosca entonces, el asunto es que, ¿qué va a pasar con el predio? es decir, dimos un primer paso pero esto lo vamos a seguir nosotros atentos estamos muy atentos a todo lo que sucede ayer es más, vimos un camión y una máquina municipal con el señor Castelic adentro y bueno, nos alarmamos todo es así que, bueno, llamamos a la Policía Federal llamamos al señor Lago Marcino que nos está ayudando él comenzó la causa junto con Irizar de esta problemática y bueno, a la tarde vino la Policía Federal vino la Policía Federal, estuvo recorriendo vio que en este portón había sido extraído la tira de la faja de clausura eso fue desde el viernes al sábado desapareció en la madrugada no podemos decir quién fue porque no sabemos pero las fajas de clausura de la entrada están entonces la duda nuestra era ¿es correcto que ayer a la mañana estuvieran es decir, personal municipal y camiones? por eso llamamos es decir, que el juzgado está en conocimiento de esto que pasó la justicia tomó en cuenta su reclamo pero también de la reserva natural, ¿no? también un gran trabajo desde ahí Graciela nos ha acompañado mucho nos ha brindado información que desconocíamos y ahí es donde más nos asustamos porque hay cosas que desconocíamos de por sí sabíamos que este lugar era tóxico pero bueno, pero con esta actividad que comenzó a hacerse ella nos dijo cómo era el proceso y qué es lo que podía pasar entonces nosotros dijimos no, no, no queremos eso para nosotros así que por eso comenzamos a dar es decir, primero iniciamos el pendiente municipal Defensoría del Pueblo y después, bueno, fuimos a los medios fuimos a los medios contando nuestra verdad que es la que está saliendo a la luz los funcionarios, el intendente podrá decir su verdad pero creo que a la luz va a salir lo que realmente estaba pasando acá lo que está pasando en Irizar La Lonja y los otros lugares que están sufriendo